A mí no me gusta el modelo copy-paste, ¿no? De copiar-pegar. O sea, cada niño, cada persona es un individuo y necesita un tratamiento individualizado. ¿Hay esperanza para las personas con autismo severo? Siempre hay esperanza. Hay muchísima esperanza. Lo que no existe son las soluciones mágicas. Cuando nosotros confundimos lo recreativo con lo terapéutico, muchas veces los padres piensan que están ofreciendo los tratamientos a sus hijos. Pero lo que yo quiero dejar bien en claro es que el niño lo disfrute y que durante la terapia no haya ningún tipo de... Que el niño sonríe, por decirlo de alguna forma, no significa que le está tratando el TEA. Yo tengo muchas habilidades para enseñar, no tengo nada que curar. Nosotros fortalecemos que le sirva esa conducta, que cuando pega un grito para que se calle... Toma, está bien, toma el celular. Desde el momento que no levantamos hasta que no vamos a dormir, estamos todos buscando algo o escapando de algo. Se picotea de muchos tratamientos, pero no se hace ninguno a fondo. Lo mismo que yo siempre digo, ¿no? Las tres habilidades principales a trabajar son comunicación, control de finteres y mínimas conductas disruptivas. Miremos esas tres áreas primero. Cuando trabajo con los padres me gusta decirles, yo no te quiero dar pescado, te quiero enseñar a pescar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Chat de Mamis. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es casi tabú en el autismo. Estoy hablando del autismo severo y también en personas adolescentes, personas adultas. ¿Por qué digo un tema tabú? Bueno, porque desde los medios de comunicación grandes hasta los comunicadores, divulgadores o influencers del autismo siempre se elige un tipo de autismo o algunos tipos de autismo. Yo les digo autismo friendly, los que hablan, los que no tienen conductas disruptivas, los que no tienen conductas severas, los que tienen lenguaje. Cuando hay todo otro universo que me consta, hay padres que se sienten invisibilizados por los que hablamos de autismo. Porque no se habla de los casos de autismo severo, no se habla de qué hacer. ¿Hay algún tratamiento posible? ¿Es posible en un chico adulto modificar una conducta? Para eso estamos con una experta. Ella es Mariana del Río, es psicopedagoga argentina, viviendo ya hace una década. 16 años. 16 años en Estados Unidos. Ha trabajado en clínicas en la parte de autismo a cargo de servicios o supervisando equipos que tratan y hacen apoyos a personas con autismo. Como ha hecho un, bueno, es especialista, licenciada en educación especial, además de psicopedagoga y experta en ABA. Es certificada en ABA, que es el análisis aplicado de la conducta. Análisis de la conducta aplicado. ABA, en su sigla en inglés, actualmente está haciendo un doctorado en ABA y ella nos va a poder contar cómo se tratan este tipo de casos y además si hay esperanza, que es lo que más importa. Si les gusta Chat de Mami, si nos quieren apoyar, suscríbanse, denle like, compartan este material tan valioso para tantas familias y además tienen la posibilidad de poner, donar, algún supergracias para ayudarnos a que todo esto suceda. Dicho todo esto, Mariana, bienvenida a la Argentina. Estás recién llegada a Estados Unidos. Me alegro que te hayas hecho un ratito para atendernos. Sé que tenés muchas supervisiones en estos días. ¿Hay esperanza para los chicos, las personas con autismo severo? Siempre. Siempre hay esperanza. Hay muchísima esperanza. Lo que no existen son las soluciones mágicas. Lo que no existen son los botones de aprieto y se arregla. Yo siempre lo que digo es, hay muchísima esperanza, lo que hay que tener es consistencia. Hay que aplicar cosas, métodos basados en ciencia, con consistencia, sostenidamente en el tiempo. Y la esperanza, o sea, los resultados se ven. Claro, o sea, hay que primero confiar que esos métodos nos van a llevar a un buen puerto, porque los padres, cuando llega a una edad adolescente, ni me quiero imaginar, pero hay una edad pronta del autismo que empezamos a estar agotados, con los tratamientos, con las sugerencias de los terapeutas, pero sí hay un método para desarmar conductas que pueden generar que la persona no pueda adaptarse a ningún medio o a pocos medios de los que lo rodean, que esto es lo que más nos preocupa. Totalmente, totalmente. Yo creo que esto empieza desde muy chiquititos, ¿no? O sea, esto que vos decís, que los padres están cansados. Los padres están cansados, están cansados porque la vida con una persona con desafíos es una vida con muchas obligaciones, con muchas cosas que hacer, y a eso sumarle un sistema que no te la facilita. Claro. Que es traba, después de la traba, después de la traba. Es encontrar al profesional correcto, es un desafío enorme. Después, que la obra social te lo cubra, es otro desafío. Entonces, uno a veces dice... La escuela es otro desafío. La escuela, o sea, son mil batallas que pelear. Entonces, la energía que te queda para... ¿no? Es poca. Es poca, es poca. Porque a eso sumarle los desafíos del país, ¿viste? No, y además que siempre sabemos que los apoyos terapéuticos que funcionan son con la ayuda de los padres. O sea, que si te venís involucrando en los tratamientos, también llegás cansado a decir... A los ocho, llegás cansado a los ocho años. Recontra, recontra, recontra. A mí me gusta que los tratamientos atraviesen la crianza. Claro. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero a mí me gusta que atraviesen la crianza. ¿Por qué? Porque a mí cuando trabajo con los padres me gusta decirles, yo no te quiero del pescado, te quiero enseñar a pescar. Claro. O sea, cuando yo tengo padres que están dispuestos a implementar las recomendaciones, hacen los deberes, por decirlo de alguna forma, y los tratamientos se aplican con consistencia, los resultados están. El tema de lo que yo siempre hablo con los papás es, primero, ir a lo que decíamos, ¿no? Lo que tiene evidencia, lo que hay estudios, ¿no? Que demuestra que funciona. Y segundo, también la magia está en la implementación. ¿Qué pasa? O sea, no es lo mismo tratar una conducta disruptiva con un nene de 2, 3, 4, 5 años, que hacerlo con uno de 25. Claro. Por un tema físico, ¿no? Crecen en tamaño y no es lo mismo manejar un berrinche, un nene de 3, que una persona de 25 años. Entonces, por eso es tan importante la intervención temprana. Claro. Lo mismo que yo siempre digo, ¿no? Las tres habilidades principales a trabajar son comunicación, control de finteres y mínimas conductas disruptivas. Esos, yo siempre les digo a los profesionales que superviso, miremos esas tres áreas primero. Después, lo otro viene atrás, ¿no? Claro, son como las tres cosas que hacen casi imposible la vida regular, normal, de una persona. O sea, si no sabe controlar el finteres, si, por ejemplo, no sé, una joven, adulto, qué sé yo, se hace encima en medio de una reunión. Bueno, todo eso son disturbios que hacen que terminemos encerrados en las casas, ¿no? Totalmente. Si vos a una persona le enseñás a pedir lo que necesite y lo que quiere, las chances de que desarrolle conducta disruptiva son más bajas. Porque si yo voy a un restaurante, quiero comer pizza, y vos me das ravioles, y yo hago así, y después me das pollo. O sea, las conductas disruptivas no son más que habilidades que faltan. Esa persona aprendió a comunicarse a través de esas conductas disruptivas porque no le quedó otra. Claro. Porque fue la manera que encontró que el mundo le da lo que necesita. Total. ¿No? Entonces, yo creo, a mí yo siempre me gusta separar esto de que la conducta disruptiva, ¿viste? A veces hablamos de locura. A mí cuando me dan esas listas de diagnósticos, ¿viste? Que son 15 diagnósticos, yo los corro del lado, miro a la persona y miro qué conductas tiene, qué está tratando de obtener del mundo, cómo el mundo está reaccionando a esta persona, ¿no? Entonces, por eso yo digo esos tres pilares. Cuando nosotros miramos esos tres pilares, si vos a una persona le enseñás a pedir lo que necesita, le enseñás a controlar el fin interés, que eso le garantiza una inserción laboral, bueno, no garantiza, pero le facilita una inserción laboral, le facilita que lo acepten o la acepten en escuelas, centros educativos. Y después esto que te digo, la mínima conducta disruptiva, porque una persona puede controlar el fin interés y comunicarse, pero si de golpe va a un lugar y tiene un meltdown o un tantrum o un berrinche y se imposibilita, ¿no? Entonces, muchas veces los chicos van por una serie de tratamientos, o sea, yo te digo el tren, ¿no? Lo que veo que pasa mucho, en especial acá en Argentina. Las familias empiezan con la intervención temprana, pero acá un poco, es como que se hace un poquito de mucho, un poquito de mucho, pero no mucho de todo. ¿Se entiende lo que digo? O sea, hacen mucho... No se hace profundamente un tratamiento a lo largo del tiempo, sino que se va picoteando. Picoteando, esa es la palabra. Que para muchos casos más leves puede servir, pero para los casos más severos, no, no tanto. Totalmente. 100%. Esa es la palabra. Se picotea en muchos tratamientos, pero no se hace ninguno a fondo. Claro. Entonces, es como que yo te diga que para vos curarte el dolor de oídos o te molesta la garganta, vas a tomar un miligrama de Tylenol, un miligrama de paracetamol, un miligramo de ibuprofeno y un poquito de novalgina. O sea, no, tenés que tomar la dosis correcta del medicamento adecuado. Del medicamento adecuado y no hacer un combo de medicamentos. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, lo mismo aplica a los tratamientos. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés un chico que tenía un TEA con necesidad de apoyo nivel 1, que son estos chicos que de golpe tienen lenguaje, que por ahí son socialmente raros, que les faltan habilidades sociales, pero son chicos que van por la vida funcionalmente. Estos chicos, si uno hace picote de tratamientos, si bien no es lo ideal, ellos tenían un desarrollo marcado que iban a llegar a esas... Pero cuando vos tenés un chico con un nivel de autismo, que tienen la necesidad de apoyo en lo que se dice nivel 3, que es un autismo más severo, que a veces está acompañado de una discapacidad intelectual. Este picote de tratamientos, o sea, son estos chicos que a los 25 años los tenés rompiendo paredes, se entienden, con autolesiones severas. Si vamos para atrás de esa foto, de ese chico con una conducta muy severa, rompiendo una pared o una ventana, tenemos que buscar, en principio, dónde ese chico no... Dónde ese chico no... Dónde nosotros no logramos ayudarlo a comunicarse. Totalmente. No se le enseñaron las habilidades correctas. Las habilidades que ese chico necesita para funcionar el mundo. Entonces, un patrón que veo yo mucho es también otra cosa que sucede mucho acá en Argentina y también en Latinoamérica. Yo trabajo también con familias en Chile, en Perú, en México. Es... Confundimos lo recreativo con lo terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si, qué sé yo, de golpe, aromoterapia o... Equinoterapia. Equinoterapia. Es una terapia que es recreativa. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que los niños la disfrutan. De la misma manera que mi hijo disfruta ir a jugar al fútbol o ir a una clase de arte. Pero no le están enseñando ninguna habilidad de comunicación, ninguna habilidad para manejar estas conductas disruptivas, no le están enseñando control de filtros ni las necesidades individuales de cada niño. Entonces, cuando nosotros confundimos lo recreativo con lo terapéutico, muchas veces los padres piensan que están ofreciendo de los tratamientos a sus hijos y de vuelta, todo esto está sucediendo sin intención. Ningún padre dice voy a confundir los recreativos, ¿se entiende? O sea, quiero eso dejarlo claro. Todos hacemos lo mejor para que... Con los recursos que tenemos. Con los recursos que tenemos. Y en el país que vivimos. Exacto. Pero lo que yo quiero dejar bien en claro es que el niño lo disfrute y que durante la terapia no haya ningún tipo de... Que el niño sonría, por decirlo de alguna forma, no significa que le está tratando el TEA. Claro, claro. No significa que le estás enseñando a comunicarse ni enseñando a tolerar. Por eso vayamos a los tres pilares que vos dijiste y cómo ayudar en cada caso. En términos generales, no todos son casos particulares, etcétera. Los tres pilares son la comunicación, control de fínteres y conductas disruptivas severas. En comunicación es casi, te diría, lo más fácil de lograr. ¿O no? Depende del caso. Depende del caso. Pero digo, los apoyos, hay muchos apoyos posibles para lograr que haya una comunicación. Sí, se puede hacer comunicación alternativa, comunicación verbal, depende del niño, o sea, el perfil del niño y cuál es la comunicación adecuada para ese individuo. Pero veo yo, incluso a través de redes de personas en Latinoamérica, ahora no me acuerdo, pero hay un chico que vive con el hermano y creo que tiene, no sé si dos millones de seguidores. No me acuerdo el nombre, pero muestra su hermano es no verbal, tiene un autismo severo, pero muestra cómo él lee al hermano, lo comprende. Entonces, esa comprensión, ese escaneo del hermano permanente genera que el hermano se sienta contenido, que puedan comunicarse aún sin palabras, que él sepa cuáles son los gustos del hermano y que haya una convivencia sin el estrés de las conductas disruptivas. No me contra, pero ese mundo para ese niño, igual no es el que yo estaba pensando, yo estaba pensando otro. Ese mundo es chico, porque el hermano lo lee, el hermano, yo siempre lo que digo es, está buenísimo que lo lea, pero después... Pero depende de una persona. Claro, primero, ¿qué pasa cuando ese hermano no está? Sí. ¿Y qué pasa con la escolarización, trabajo? O sea, yo quiero que las personas puedan vivir la vida desarrollando su máximo potencial y yo creo que eso es individual para cada persona, pero en el caso de este ejemplo que me estás dando es espectacular, pero yo siempre le digo a los padres, mi trabajo es siempre decir qué bueno, y ahora qué. Qué bueno que se comunica en casa, que no hay conducta disruptiva, que el hermano lo lee. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a llevar a un colegio? ¿Lo vamos a llevar a un centro educativo? ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cómo podemos enseñarle de las fortalezas? Tiremos a la basura el currículum típico escolar. ¿Quién necesita esta persona para vivir una vida independiente? Entonces depende un poco la edad, ¿no? Cuando los chicos son chiquititos siempre un poco trabajamos en la comunicación, en el control de fíinteres, en la conducta disruptiva como decíamos, ¿no? Sí, a veces el control de fíinteres se extiende por años, ¿no? No es algo tan de chiquititos. Después, si tenés un paciente o un chico, a mí no me gusta decirle paciente, a mí no me gusta decirle alumnos porque yo no tengo nada que curar. Sí. Eso siempre me gusta dejarlo en claro. Yo tengo muchas habilidades para enseñar, no tengo nada que curar. Pero si vos tenés un alumno de 14 años que estuviste trabajando comunicación verbal, ¿no? Y bueno, quizá es hora de probar comunicación alternativa. O sea, yo lo que digo es si nosotros no les enseñamos formas eficaces de comunicarse, se van a comunicar a través de conducta disruptiva. Es muy probable. Entonces, la conducta disruptiva es una forma de comunicación que parte de la base de las formas tradicionales de comunicación frustradas. Totalmente, sí. O sea, es así. Totalmente, 100%. Bueno, ahí vos decías, por ejemplo, podemos ir a lo verbal, podemos ir a la comunicación aumentativa alternativa. Yo meto también la bimodal y pienso, todas pueden convivir también porque el que tiene un poco de oralidad también puede necesitar y le sirve, eso me consta, y le suma el apoyo, el apoyo visual y el apoyo bimodal. O sea, todo lo que genere que la atención del chico esté en esa palabra y en darle significado a eso que le estás diciendo, suma. Recontra, siempre. Yo lo que digo es darle las herramientas que esa persona necesita para comunicarse. Para algunas personas es a través del lenguaje de señas, para algunas personas es a través de pictogramas, para algunas personas es a través del lenguaje oral, para algunas personas todo eso convive. Por eso, a mí no me gusta el modelo copy-paste, de copiar-pegar. O sea, cada niño, cada persona es un individuo y necesita un tratamiento individualizado basado en ciencia para desarrollar todas esas habilidades. Ahora, vos siempre decís un tratamiento basado en ciencia y te estás refiriendo a ABA. Contale a la gente que no sabe qué es ABA, que no tiene la menor idea qué es ABA. Yo te voy a explicar muy brevemente mi historia como para que entiendas bien cómo llegué ahí. Yo soy psicopedagoga. Me recibí de psicopedagogía, me especialicé en aprendizaje, me fui a Estados Unidos a trabajar con TEA porque me fascinó. Hice un curso acá en Fundación ASEMCO de ABA. Me partió la cabeza y dije, yo le quiero dedicar mi vida a esto. Me fui a Estados Unidos a trabajar con niños y adolescentes en un residencial con conductas severas. Había una empresa que llevaba argentinos porque teníamos buena formación. Entonces, venían a Argentina, buscaban profesionales y nos llevaban a trabajar allá. Allá, bueno, me especialicé, estudié. ABA es, como decías vos, el análisis aplicado al comportamiento. Es la ciencia del aprendizaje. Por eso a mí me voló la cabeza. Pero yo soy psicopedagoga y si bien en la facultad yo aprendí un montón a diagnosticar, toda la parte de tratamiento me faltaba. Obviamente estaba recién recibida, O sea, yo creo que el título te da como la base. Después está en uno seguir formándose. El punto es que cuando yo empecé a estudiar ABA, yo trabajaba en Estados Unidos con pacientes súper severos. O sea, súper severos. Te hablo de pacientes que se autolesionan al punto de lastimarse, que terminan internados en servicios residenciales. Y cuando yo empecé a estudiar ABA y vi los resultados y vi como cuando implementamos todas estas estrategias, es la ciencia del aprendizaje. O sea, utilizando estos principios, nosotros podemos enseñar habilidades. ¿Se entiende? Entonces partimos, nos corremos un poco del modelo de que algo está mal en esta persona y vamos más al modelo de, bueno, ¿qué le puedo enseñar? Bien. ¿Y cómo? ¿Qué está tratando de comunicar esta persona con estas conductas? Entonces, analizás que tiene estas conductas. Por eso es análisis de la conducta. Claro, pero ¿qué es analizarlas? Es ver cuándo se disparan esas conductas, qué las dispara, qué está tratando de comunicar y a partir de ahí enseñarle a los padres y los terapeutas a utilizar diferentes métodos para responder a esa inquietud que tiene la persona a priori antes de desarrollar esa conducta. Exacto. Para modificarla. Totalmente. Maneras alternativas donde la persona pueda llegar al mismo objetivo, ¿no? Pero que sean más funcionales. Claro. Porque suponete, yo no quiero, te voy a dar un ejemplo, cuando vos llevas a un niño al médico, ¿no? Sí. O sea, que de golpe el niño no quiere ir y se empieza a morder porque no quiere ir al médico. Muchas veces los padres dicen no, no, bueno, no, no lo voy a hacer. Y esto no es una recomendación clínica, eso lo es por fines educativos, lo quiero dejar bien en claro. Esto siempre consultar con su equipo terapéutico, esto es meramente fines educativos. Estamos hablando generalidades que no se aplican a todos los casos, pero es para informar y divulgar de qué se trata, ¿no? Exacto. Entonces, si el niño quiere no hacer algo a través de, con esa mordida está comunicando que no quiere ir al médico o no quiere probar determinado alimento o le da miedo o está, lo que sea. Entonces, lo que yo voy a hacer es primero analizar y definir, o sea, qué es lo que está haciendo este niño, ¿no? Se está automordiendo. Bueno, primero vamos a tomar datos. ¿Cuántas veces lo está haciendo? ¿Es todos los días? ¿Es una vez por semana? ¿Son tres veces al mes? Y después vamos a... Cada vez que pasa tal cosa. Voy a ver qué pasa justo antes. ¿Qué está obteniendo esta persona a través de esta conducta? ¿Qué es lo que nos está tratando de comunicar? Y después, el trabajo, primero es desglosar esa conducta, entender por qué sucede y una vez que lo entendemos y tenemos datos puntuales que dicen, sí, mira, cada vez que sucede esto. Entonces, ahí trabajamos en enseñarle a esta persona una forma de comunicar lo mismo que puede ser, no quiero ir al médico, por favor, no me lleves allá, de una manera más funcional y apropiada. ¿Cómo sería? Ahora no quiero, dame un ratito más. ¿Pero cómo lo podría hacer alguien que no habla? Bueno, tenés que generar las situaciones, por eso te digo enseñar habilidades, tenés que generar las situaciones de aprendizaje, entonces necesitas recrear la situación donde, qué sé yo, se va, suponete que se va a morder, ¿no? Entonces vos recreás la situación donde generalmente se muerde y antes de que se muerda, vos le enseñás a decir no, ahora no, ¿entiendes? Pero entonces esa persona... ¿Con palabras o con gestos? ¿O con pictogramas? A ver, yo te lo estoy, es una sobresimplificación atómica, lo que te estoy diciendo, de vuelta, con finanzas educativas, pero si vos a la persona le enseñás, mira, ya no necesitas morderte más porque esto te funciona más, la persona, obviamente, nadie lo hace, nadie dice, uy, hoy me voy a lastimar porque, o sea, ¿se entiende? De vuelta, todos estos son conductas que la gente desarrolla porque no tiene otra forma de comunicar lo que necesita, entonces lo que trabajamos es que estas conductas ya no le funcionen en el sentido de que no le sirvan porque ya no necesita, porque tiene todas estas a través de las cuales obtiene lo mismo, es un trabajo difícil, no ocurre de la noche a la mañana. Parece fácil, pero esto, un desarmado de una conducta y un armado de otra conducta a través de una técnica específica que va, que es muy milimétrica, digamos, ¿no? Totalmente, en Argentina, ¿cuál es el tema? Que yo siempre es lo que digo, en Argentina todavía hay pocos terapeutas de ABA. Hay pocos terapeutas, hay poca gente certificada en ABA, creo que de hecho certificados por el board son dos, después hay formaciones, si querés después te puedo compartir los links para que los compartas, hay formaciones, está empezando a haber todo un movimiento, de hecho ahora hay un evento de ABA internacional que los invito a todos a participar porque la verdad que es comunidad de ABA de Chile, de España, hay varios. Pueden ir padres, pueden meterse padres. Sí, 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 después si querés compartimos el link. Sí, sí, lo ponemos todo acá abajo en la descripción para todos los que estén interesados en la técnica. En formarse, y no es solo terapeutas, también es padres. Yo trabajo haciendo consultorías a padres y yo les enseño a los padres. Por ejemplo, tengo niños que son muy selectivos con la comida, entonces trabajo enseñándole a los padres enseñarle a ese niño. Claro. ¿Se entiende? Por eso yo siempre digo, esto tiene que atravesar la crianza, no es cuando voy a terapia y después el niño sale a terapia. No, es una nueva forma de crianza en un punto para los padres, ¿no? O sea, yo lo digo porque Antonio hace ABA y realmente uno tiene que también adquirir y aprender esa forma de desarmar las conductas. Ejemplo, un grito, mucho grito, qué sé yo, para decir no me gusta esto, no sé qué. Bueno, hay que frenar la conducta, hay que hacerlo, esperar un ratito y lograr, en el caso de Antonio tiene palabras, lograr que diga con palabras no me gusta esta película, quiero que la cambien. Entonces no grita y esa conducta positiva que es la buscada es la que es reforzada con algún premio. Ah, bueno, ¿eso querías? Entonces te voy a poner la película que vos querés. Ese es el premio, digamos, como termina el moño del asunto. Entonces Selena dice, ah, me garpa más, decirlo que gritarlo. Totalmente. Y en la práctica de mucho tiempo empieza a ser incorporado como una conducta nueva. Exacto, un aprendizaje. Es un poco esto en una cosa chiquita que estamos diciendo, un berrinche pequeño, pero es así. Por eso cuando yo, a mí me llega un niño de dos años, cuando yo trato selectiva alimentaria, me llega un gordito o una gordita de dos años, la tratás relativamente fácil si no hay causas médicas severas. Sí. ¿No? Pero de golpe cuando te llega un paciente de 19, 25 años, tarda más. Yo no digo que no se puede. Cuando vos decís, hay esperanza, por supuesto que hay esperanza, porque los humanos aprendemos hasta el día que clavamos la pala. ¿Se entiende? Porque estos principios también aplican a vos, a mí, a todos. Todos nos levantamos y nos encontramos con estos principios. Lo que quiero decir con esto es, por eso es importante la intervención temprana. A mí cuando me llega uno de 25, obvio que se puede tratar, pero va a llevar más tiempo, porque son 25 años donde a esta persona estas conductas le sirvieron. No, le sirvieron, estamos hablando, le sirvieron en vínculo con sus padres. Es decir, para que te sirvan los primeros cuidadores o los cuidadores principales son los que, sin querer, esto no es cargando tintas, fortalecemos esa... Yo también soy mamá. Nosotros fortalecemos que le sirva esa conducta, que cuando pega un grito para que se calle... Tomá, está bien, toma el celular. Porque tu conducta también está en juego. Claro. Vos en ese momento, vos le das el celular o el caramelo y apagaste ese estímulo adversivo que era el grito. Entonces, esto va y de vuelta. Claro, pero el chico, ¿qué aprende ahí? Ah, bueno, ya que me cuesta hablar, pego tres gritos y ya está, tengo el teléfono. Ahora, si vos te la bancás, yo me compré auriculares insonorizantes en su momento para eso. Si vos te la bancás y vos lo sostenés, no es que un día sí, un día no, un día no, 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 no. Sostenés, esa es la palabra clave. Lo sostenés, capaz que tiene un tiempo para sí mirarlo, otro tiempo para no, pero no puede dominar la situación, esa conducta, sino que la tenés que poder moldear vos, bueno, con distintas técnicas. Yo me tuve que hacer un, ¿cómo se llama? un cajón con llave para guardar los dispositivos porque era tan vivo que siempre que la escondía lo encontraba en todos lados y yo he perdido dispositivos en mi propia casa y no sabía dónde los escondí. Entonces, bueno, buscar fórmulas prácticas que a uno no se le ocurren a veces, pero sí hablando con terapeutas, con personas, como vos decís, bueno, no puede estar acá, no encuentro acá terapeutas, pero tengo una asesoría por Zoom a donde yo planteo las cosas que me están complicando, que veo que al nene le están complicando la vida, lo de control de filter es un temón también, que ya lo hablamos, creo que chat de Mami, que es cuatro, se los recomiendo, que lo hicimos, si ya estabas en Estados Unidos y fue una charla por Zoom, pero búsquenla en YouTube y también en Spotify, pero bueno, todas estas conductas que son a veces como Everest que tenemos que sortear los padres, alguien que nos diga, bueno, pará, ¿cuándo pasó esto? ¿Cómo pasó? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó antes? ¿Y qué hiciste vos después? ¿Cuál fue el resultado que él consiguió con esto? ¿Qué está buscando? ¿Qué necesita de su medio ambiente? Todos, desde el momento que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos todos buscando o buscando algo o escapando de algo. ¿Qué quiere decir esto? O querés que alguien te conteste, atención de otra persona, qué sé yo, un café, o sea, ¿se entiende? Todos nos movemos desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir buscando o escapando de algo. No sabía eso, nunca lo había visto de esa manera, buscando o escapando. O sea, o buscás una sensación sensorial, qué sé yo, tenés frío, buscás un abrigo, o te escapás de algo que es sensorialmente, a ver si vos decís el sonido, ¿se entiende? Por eso yo digo, estos principios y esta ciencia se aplica a la conducta de todos los seres humanos. Claro. Mismo a mí como me decían, eso es entrenamiento animal, somos mamíferos más inteligentes. O sea, ¿se entiende lo que yo digo? Sí, porque hay muchas críticas a la técnica ABA, probablemente, seguramente en los comentarios haya gente que después me diga, uh, no, pero eso es estímulo-respuesta, es muy, como si fuese un animal o algo muy severo. Somos mamíferos. Pero finalmente no es que, lo que se trata es de encontrarle la vuelta a las cosas que no pueden ser dichas. Es esto lo que estamos, o sea, si hubiese la posibilidad de tener una charla y entrar en razones y con una ida y vuelta, pero esta es la primera cosa que se ve afectada de las personas que tienen el diagnóstico de autismo. Totalmente. Hay que buscar las alternativas, Hay que buscar las alternativas y yo siempre, a mí me gusta correrme del lugar de, hay algo mal. No, es una habilidad que no aprendió. Sí. Que no aprendió porque no tiene la habilidad neurodesarrollada para lograrlo. Totalmente. Y lo que, a mí me encanta trabajar con personas que desafíes y desarrollo, ¿por qué? Porque cuando vos estés un chico neurotípico, aprende a comunicarse a través de interacciones del ambiente, de forma natural. Claro. O sea, a los niños neurotípicos no le tienen que decir, esto es un vaso, o sea, lo aprenden a través de interacciones con el medio. Cuando usted es un niño con desafíos, con desarrollo, eso muchas veces se lo tenés que enseñar de una forma con instrucción formal, con un método. ¿Se entiende? No aprenden comunicación. Algunas cosas sí, ojo, yo estoy segura que Antonio hay un montón de cosas que las ha aprendido naturalmente. Sí, sí, ahora ya hace varios años que imita, pero yo me acuerdo cuando recién lo diagnosticaron que yo a la psicóloga de acompañamiento parental yo decía, yo lo que no podría soportar es tener un hijo que no sea empático, ¿no? Y bueno, ella además de decirme, bueno, vos sos empática, yo creo que sí, bueno, va a ser empático, pero eso que es un poco más tipo de, hacia mí, me explicó que la base, la empatía, tenía que ver con la imitación y fue ahí que me obsesioné casi a los tres años en enseñarle a imitar porque también un chico con TEA, con autismo, no imita, no es como le haces y él te hace así, bueno, ese juego hasta hoy que tiene ocho, lo seguimos sosteniendo y repitiendo en el recreo con los amigos, hace juegos de imitación, en el baile, con esos, viste que hay videos, ¿cómo se llaman los videos estos que bailan? Vos sabés porque tenés niños chiquitos, estos que bailan y que los niños, Just Dance, Just Dance es una herramienta, la imitación es algo súper importante, pero esa imitación la tenemos en movimiento pero capaz que no la tenemos con, ah, ese amiguito se sentó y se quedó quieto, yo también. Totalmente, la imitación yo te diría que es uno de los pilares del aprendizaje, cuando vos sabés imitar, eso te permite acceder a un montón de otras habilidades, cuando vos, ¿qué son los tutoriales de YouTube? A mí me gusta la jardinera y ahora estoy con la huerta, miro mil tutoriales de YouTube e imito lo que veo en YouTube en mi huerta, ¿se entiende? O sea, cuando vos aprendés a imitar, eso te abre un mundo de posibilidades inmenso. Está bueno todo esto porque pareciera, cuando pareciera que no hay salida, siempre consultando con un terapeuta, por supuesto, conociendo cada vez más, sabiendo, ¿no? Porque la ignorancia es el peor enemigo, podemos encontrar otras opciones, otras opciones para las cosas que pensamos que no la tienen. Y puedo agregar una cosa más, a mí muchas veces me dicen, bueno, pero en Argentina no hay, en Argentina sí hay, se están formando un montón de profesionales en esto ahora, hay una movida que están haciendo, así que primero que sí hay y segundo que también tenemos que pensar en niveles de intensidad de tratamiento, ¿qué quiere decir esto? Este método funciona, está comprobado millones de veces, pero ¿qué pasa? O sea, yo por ejemplo con algunas familias trabajo con entrenamiento a padres, eso es un nivel de tratamiento, después tenés otro nivel de tratamiento que es cuando el niño recibe la terapia 1 a 1 de un terapeuta especializado, ¿se entiende? Entonces hay como distintos niveles, entonces si no podemos hacer el intensivo donde el niño recibe la terapeuta, ¿no? Bueno, por ahí podemos hacer un entrenamiento a padres, que los padres se formen, ¿qué mejor? Yo, de hecho, nada, yo siempre trabajo en Estados Unidos, pero tengo varias madres que las convencí, digo, ché, sos re buena para esto, ¿por qué no te recibís de esto? Ayer estuve con una mamá de un niño con TEA, niño, tiene 16, que estudió psicopedagogía y farmacéutica a partir del diagnóstico y lo ayuda a su hijo en todo, no digo que todas van a poder, pero digo, los padres finalmente vamos a tener que aceptar y abrazar esto y enterarnos de todo para poder ayudarlos, ¿no? Por lo tanto, antes de decir, bueno, no hay, buscar alternativas, como esto que estás diciendo, los cursos gratuitos, aprender, bueno, buscar en Google, hay de todo, hay videos, hay de todas características, podemos decir también tu Instagram, donde vos también hablás bastante de esto, que ahora es arroba, ahora es Mariana del Río, Ava. Arroba Mariana del Río. Mariana del Río Ava. Perfecto, arroba Mariana del Río Ava y además, entender qué, entender qué significa, ¿no? Porque a veces es como que los dejamos muy solos a los chicos, y bueno, ay, no, no, déjalo, déjalo, ya empezó con eso y no, ahí es cuando más tenemos que agarrarlo, ¿no? O sea, dependería un poco de qué es lo que está, lo volvamos a la devaluación, el análisis, qué está tratando de obtener, porque si en ese momento ese niño está tratando de obtener la atención del cuidador porque necesita algo, entonces ahí habría que ver, qué sé yo, qué está tratando de comunicar y antes de que se ponga así un poquito incómodo enseñarle la forma de hacerlo apropiadamente, ¿se entiende? Por eso es importante un análisis y una evaluación bien hecha, pero esto de los distintos niveles, ¿no puedo acceder al uno a uno? Bueno, ok, vamos con entrenamiento compadres, vamos a que el equipo que yo tengo ahora por ahí plantearles, che, qué formación tenés, o sea, ahora hay universidades que están ofreciendo esto. Claro, hay este mareo a veces en los padres, ¿no? Porque estamos entre la dieta, el tema de la microbiota, los parásitos, todas las terapias que tienen más que ver con, bueno, acá en Argentina son las más psicológicas, digamos, ¿no? Las floor time, dear floor time, que yo lo usé a principio y me resultó y me sumó un montón, TO, que es para la integración sensorial, que también... La motricidad fina también. Motricidad fina, planificación motora, bueno, un montón de cosas que sirven también, pero bueno, hay un momento en el que ya parece que probamos de todo y decimos, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? Y esta no la tenemos en el radar. Por eso yo quería traerte te agradezco que hayas venido apenas bajada del avión porque sé que sos una dedicada y una fanática del ABA y que has logrado en casos y que abrazas casos que muchos terapeutas dicen no, yo no trato, personas ya... Es como que ya son casos perdidos, te digo, ¿no? Recontra. Y hay una cosa también, esto que hablábamos de la información, ¿no? O sea, los casos que son así, más severos, requieren un nivel de especialización que lleva años de estudios. Yo ahora por eso me dediqué a hacer el doctorado y lo estoy haciendo con mi mentora que es una especialista en conducta disruptiva a nivel mundial, es una genia, Stephanie Peterson se llama. Yo la conocí trabajando en el hospital cuando me llamaban del servicio de emergencias y dije, mira, tenemos una persona de 30 años, está rompiendo todo, ¿qué hacemos? Ahí yo me empecé a meter todo el tema de conducta disruptiva que me fascinó y cuando la conocí a ella en un grupo que estamos en Michigan que nos dedicamos a conductas severas, le dije, quiero estudiar con vos, quiero aprender de vos y ella se dedica a esto. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Mi formación yo tengo, psicopedagogía, después hice la maestría en educación especial, después hice la sora del BCBL y ahora un doctorado. Entonces, cuando muchas veces, yo sé que es re frustrante para los padres cuando nadie quiere trabajar con tu hijo, pero si no tienen la especialidad para hacerlo. Es muy difícil, claro. Yo preferiría como madre que alguien me diga, mira, sorry, no sé, que lo agarre y después se ha cagado. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. O sea, entonces, es como, también nosotros como profesionales, es nuestro deber ético no tomar casos para los que no estamos capacitados a tomar. Obvio, obvio. Entonces, a veces es difícil explicarles a los padres. Pero toda conducta, por más disruptiva que sea, por más edad que tenga la persona, puede ser desarmada con un trabajo. Absolutamente. Yo trabajo con pacientes, ahora son los que trabajo en la universidad. ¿Contáme algún caso, por ejemplo, de éxito? De que, uf, tengo miles. Cosas que, no sé, alguna persona. te cuento dos casos. Sí. Uno reciente, tengo una gordita divina de dos años, cumple tres el lunes. Tomaba solo leche. Solo leche, no comía comida. Me la mandó un pediatra por Zoom. Trabajamos con los papás, los papás, todos los días, la sesión, yo les escribí el protocolo de cómo desarmar esa conducta donde ella rechazaba el alimento. Ella no quería comer comida, quería solo leche. Trabajamos con estos papás, que son, para hacerles un monumento de arena, desde noviembre, trabajamos con un equipo médico acá de Argentina, gastro, el pediatra, todos juntos de la mano y hace cosa de un mes, empezó a comer puré, está así ahora, cachetona. Pero, los papás, todos los días, la sesión, a rajatabla, me tomaban, impecable. Eso es un caso de éxito reciente, de hecho la voy a conocer ahora, estoy fascinada. En persona, porque yo trabajé con los papás y a ella, claro, pero ella nunca la vi, así que la voy a ver ahora. Y por ahí, de pacientes más grandes, yo en la universidad trabajamos, hacemos consultorías en group homes, que son como servicios residenciales, donde hay que reconocer que en Estados Unidos está todo más armado, hay lugares a donde pueden asistir a chicos que tengan más dificultades, acá es como que quedan muy a la buena de Dios y los compadres más adultos, con pocos apoyos para la vida adulta, muy pocos apoyos para la vida adulta, hay una ley que se está trabajando en el Congreso para que las personas adultas con una discapacidad tengan derecho a acceder a un cuidador en vida adulta, pero hay muy poco armados, en los servicios de los hospitales también, es muy difícil. Muy difícil. Tenemos pacientes, por ejemplo, pero me estabas contando de alguien. Siete años en tratamiento y entran estos programas con conductas y rutinas severas, pero severas, 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 o sea, que el juez dice, o sea, vas a este tratamiento y no te queda otra, severas de romper puertas, romper paredes, agredirse, autoflagelarse, autolastimarse y les hacemos un plan conductual y entrenamos a los cuidadores y aparte, o sea, te estoy hablando de personas que están siete años en tratamiento, y los cuidadores implementan todos estos planes, nosotros vamos y les hacemos todas las semanas, los visitamos y les enseñamos qué funcionó, qué pasó, tomamos datos, sí, y en base a eso tenemos, o sea, nuestro objetivo es bajarlos a niveles de, ¿y qué pasó con esa persona? Ahora está tan bien que ahora pasó, o sea, vos tenés como tres niveles de casas, las casas que son, por decirte, nivel uno, que están cerradas, que no pueden salir, es como una especie de cárcel, más chiquitita, después tenés nivel dos que es que ya pueden salir y después tenés también que acceden a la comunidad, entonces pueden ir al supermercado, estar más insertados en la comunidad, entonces nuestro objetivo es ir bajándolos de graduación, ¿se entiende? Y pasó de una casa nivel uno, porque no tenía una casa nivel tres, entonces ahora está en la comunidad, o sea, nosotros trabajamos, todo esto es supervisado, ¿no? Trabajamos, nuestro trabajo es crear planes donde les podamos devolver su libertad, ¿se entiende? O sea, te estoy hablando adultos con diagnósticos, ¿no? No solo estea, tenemos esquizofrenia bipolar, lo que se te ocurra, y nuestro trabajo es enseñarles a través de este plan cómo recuperar su libertad, entonces hacemos pasos muy fulanito, va, entonces escribimos objetivos, vamos tomando los datos, y cuando vemos que todas esas conductas disruptivas se verán, de a poco se le va dando la libertad, siguiendo todo este plan, y en un par, depende el caso, ¿no? Hay gente que está en tratamiento un año, hay gente que está en tratamiento siete años, hay gente que está... Sí, dando la libertad pareciera esto que fuese una cárcel, pero no, lo que querés decir en realidad es que están primero en un estado de cuidado que se parece a un hospital o algo así porque no pueden interactuar con el medio ambiente de una manera libre, o sea, tipo libre como... Sí, de que no pueden salir a la calle porque no tienen las habilidades para mantenerse a salvo. Claro, por eso, son peligro para sí y para otros. Totalmente, entonces nuestro trabajo es enseñarles esas habilidades para mantenerse a sí mismos a salvo y para mantener a otros a salvo. Y se hace a través de un plan conductual que se escribe y se implementa, los cuidadores implementan este plan y de a poco esta persona va contactando estas cosas que decíamos, ¿no? De que no necesito tener esta conducta para acceder a lo que quiero, si pruebo esto, garpa más, como decías vos. Pero eso es un proceso que, de vuelta, cuando vos tenés una gordita de dos años como la que le enseñé a comer, dos años es más fácil desglosar eso. Pero cuando vos tenés una persona de 25 años que practicó, se hizo un experto, ¿se entiende? Entonces, lleva más tiempo. Mariana, muchísimas gracias. De nada, gracias a vos por darnos la oportunidad. Bueno, gracias, espero que puedan seguirte, que puedan aprender un poco de ABA, que nadie pierda las esperanzas. Para eso, en Chat de Mamis seguimos divulgando y contando las distintas posibilidades de terapias de los distintos diagnósticos. Nos estamos acompañando. Si les gusta este material, compártanlo, denle like y suscríbanse. Abordo el periodismo donde encuentran todas las semanas un episodio de Chat de Mamis. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.